El compañero Forster no necesita presentación, la verdad que es un honor para nosotros tenerte en este programa, esto es AM740 Radio Rebelde, este programa se llama ¿Dónde está la justicia? y te agradecemos compañero que siempre que te llamamos la predisposición para conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer para mí y es un gusto hablar con ustedes. Hola. Bueno, acá estamos, sí, perdón, se había cortado un poco la comunicación. Acá estamos para ¿Dónde está la justicia? El programa que hacemos con Adrián Albor, Gustavo Rojas y quien le habla, Susana Nasuti, Ricardo. Bueno, usted en estos momentos está siendo asesor presidencial, ¿no? Pero más allá de eso, queríamos que nos cuente un poquito sobre varias cosas. En principio sobre la posición que han adoptado los señores que se llaman El Campo, entre comillas, y en rojo, para evitar, ¿no? De alguna manera que, no, para evitar de alguna manera, no, para evitar y prohibir que la gente pueda comer carne o se meta con la comida de los argentinos, mejor dicho. Y pero por sobre todas las cosas, medidas que se toman para torcerle el brazo a un gobierno de la manera más prepotente, que es lo único que ellos saben hacer. Así que queríamos su opinión con respecto a este tema. A ver, para mí es absolutamente decisivo que el gobierno tenga herramientas que impidan que el precio de los alimentos se conviertan en inaccesibles. Y particularmente la carne está demasiado incorporada a la cultura de los argentinos, al modo de comer de los argentinos. Y por estas cosas que tienen que ver con un momento muy difícil por el que estamos atravesando, estamos en términos de consumo de carne per cápita al nivel más bajo de los últimos 100 años. Y esto tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con un sector exportador que privilegia absolutamente el mercado externo, con el aumento de los precios de los alimentos a nivel internacional, y con la especulación que se hace continuamente en la Argentina, más los manejos del mercado de liniers, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno toma una decisión que tiene que ver con la defensa de la mesa de los argentinos y de las argentinas. Decide suspender por un mes las exportaciones de carne para hacer un monitoreo de cómo es la situación y de cómo separar el saldo exportable de carne con los precios internacionales de aquello que debe permanecer en la Argentina para que sea accesible el consumo de carne para todos los argentinos y argentinas. Entonces, es algo muy simple. Pero, por supuesto, los sectores concentrados del poder económico del mundo agrario operan contra cualquier decisión, como esta que acaba de tomar el gobierno nacional, porque defienden a rajatabla sus intereses. Ellos piensan el país como una gran estancia y a ellos como dueños de esa estancia, y quienes vivimos en la Argentina, somos una suerte de peones desplazados de cualquier derecho y de cualquier forma alternativa de organizar nuestra vida que sea precisamente distinta a la que ellos le plantean al país. Para ellos, la Argentina tiene que ser un país agroexportador en donde sobran como mínimo 20 millones de ciudadanos y ciudadanas. Esto es clarísimo. Macri hablaba de hacer de la Argentina el supermercado del mundo. La generación del 80 hizo de la Argentina el granero del mundo. Bueno, ahora el macrismo había pensado en sus cuatro años alucinantes de destrucción de la vida nacional que la Argentina se podía convertir en el supermercado del mundo. Y claro, para lograr eso, tenían que hambriar a la sociedad, como la hambriaron, y generar justamente un tipo de inaccesibilidad de la comida. Eso se profundizó en medio de la pandemia. El gobierno ha hecho esfuerzos enormes con la tarjeta alimentar, tratando de contrar los precios, en un contexto que tiene una peculiaridad. Por un lado, uno diría, bueno, están subiendo los precios internacionales, sobre todo de aquellos commodities que se producen en la Argentina y que le generan divisas a la Argentina. Especialmente la soja, pero no solo la soja, también el trigo, también el maíz. La carne, que si bien no es estrictamente un commodity, también ha subido el precio internacional de la carne, porque hay un alza generalizado de los precios internacionales, de los alimentos a nivel global. Eso que es una buena noticia, porque implica la entrada de dólares, y eso es imprescindible para la economía argentina, tiene una parte complicada que, si no se la trabaja con decisiones firmes, lleva a que ese aumento exponencial de las exportaciones y el aumento de los precios, impacta directamente sobre los alimentos en nuestro país. Para impedir eso, hay que ir a una política de controles, una política de retenciones también, porque la renta agraria extraordinaria no puede ser solamente para beneficio de un sector hiperminoritario de la sociedad argentina. Esta es una disputa histórica en nuestro país. No fue solamente la disputa de la 125 durante el comienzo del gobierno de Cristina, es una disputa que viene casi desde los orígenes de la Argentina como nación y se fue profundizando a lo largo del siglo XX. No hay país que distribuya mejor la renta, no hay país que mejore las condiciones de vida de sus trabajadores y trabajadoras, no hay país que desarrolle un proyecto de industrialización que al mismo tiempo se vincule a una distribución más equitativa de esa riqueza que se produce, si no se toma una parte de esa renta. Esto es así y este es el núcleo de una disputa que es una de las tantas disputas que hoy atraviesan a la Argentina. Entonces creo que lo que se pone en evidencia es que la mesa enlace de ciertos sectores de las patronales agropecuarias más poderosas se enfrentan a medidas que el gobierno toma para proteger la mesa de los argentinos. Ricardo, Adrián Albor te saluda. Viene a mi memoria, con esto que vos mencionás, que es algo que no es novedoso, que viene desde los inicios prácticamente de la patria, un personaje siniestro de mediados del siglo pasado, Alberto Huello, que sin duda vos lo recordarás, que había sido ministro de Hacienda de Agustín Pejusto en su momento, y que durante la revolución fusiladora, porque uno puede pensar, no, estos no son tan siniestros, estos no son tan malas gentes, me quieren hacer creer que la derecha es el demonio, pero Alberto Huello sostenía que en un país con 60 millones de cabezas de ganador no podía haber más de 15 millones de habitantes, y que había que generar una gran crisis de desocupación para forzar la migración de los argentinos. ¿Esto es correcto? ¿Es así, Ricardo? No, no, sí. A ver, que ha habido sectores tremendos, ¿no?, a la hora de sostener su hegemonía, su poder, su dominio, viene de hace mucho, todo el proyecto expansivo de la oligarquía de fines del siglo XIX, la llamada campaña o conquista del desierto que fue el genocidio de los pueblos originarios de la Pampa, el intento de hacer de la Argentina, insisto, un país exclusivamente agrícola, donde en realidad la mano inmigrante que llegaba no tenía un lugar, porque precisamente el país necesitaba grandes extensiones con relativa población. Pero al mismo tiempo ha habido siempre disputas, disputas sociales, disputas políticas, disputas culturales, e incluso, fíjense qué paradoja, los propios conservadores de los años 30, en el momento de la crisis producida con el crack de la Bolsa de Nueva York y la crisis general del capitalismo global, tuvieron que buscar como recurso para proteger precisamente los saldos exportables, agropecuarios argentinos y de carne, la creación de la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes. Después el peronismo va a hacer otra cosa con eso, pero la paradoja de nuestra clase dirigente, que aquellos que construyeron un instrumento que después en manos del primer peronismo iba a generar una política de distribución de la riqueza fundamental a partir de ese instrumento, son los propios conservadores de los 30. Los herederos, los mismietos de esos conservadores son los que hoy imaginan que todo tiene que ser privado, que el Estado no tiene que tener ninguna intervención, que son los mercados los únicos que tienen que regular la oferta y la demanda y por lo tanto los precios, y que el Estado tiene que sólo garantizar que no haya ningún inconveniente para que las exportaciones vayan y vengan sin problemas al país. Y si eso supone hambre, miseria, caída del salario, etcétera, etcétera, no importa. Por supuesto que tienen un concepto de país que, insisto, es la definición que viene desde la noche de los tiempos. Ellos son la patria, ellos son los dueños de la tierra, y por lo tanto son los que toman las decisiones. Contra ese modelo, contra ese ejercicio del poder, se han desplegado las historias de las luchas populares en nuestro país, que recorren parte de nuestra historia y que hoy siguen presentes como parte de una disputa que, insisto, es la disputa por qué tipo de país, qué tipo de sociedad, cómo se construye igualdad, cómo se amplían los derechos, cómo se genera una matriz productiva que se ponga al servicio de la sociedad y no al servicio de unos pocos y de la acumulación de su riqueza. Esta es la disputa y, por supuesto, ellos han utilizado los recursos más siniestros. La dictadura militar, la peor de todas, del 76 al 83, no nos olvidemos de su ministro de Economía, Martínez de Hoz, heredero de toda una estructura paradigmática de los dueños de la tierra. Los Martínez de Hoz tienen el principal playón, el principal edificio de la sociedad rural, se llama precisamente Alfredo Martínez de Hoz, que es el corazón de esa familia que creyó que efectivamente la Argentina le pertenecía como si fuera su estancia. La dictadura construyó un genocidio para precisamente quebrarle el espinazo a esa Argentina igualitaria que había surgido durante el peronismo. Hoy siguen pensando el país y durante los cuatro años de macrismo eso se evidenció bajo la misma perspectiva, la misma matriz, endeudan al país, lo desindustrializan, generan todo tipo de trampas para sostener sus enriquecimientos, incluso ilícitos. Entonces, la verdad que no es una sorpresa que frente a la decisión del gobierno que era imprescindible, había que tomarla, porque si no, efectivamente, íbamos hacia la transformación de la carne en un producto de hiperrujo. Creo que queda mucho por hacer todavía para convertir en accesible el acceso a la carne a muchísimos argentinos y argentinos que hoy no están en condiciones de comer un plato de carne a la noche o al mediodía. Bueno, la obligación de un gobierno de raíz popular, democrática, es hacer posible que en la Argentina no haya hambre, pero que en la Argentina se coma bien también, porque una de las dádivas de los poderes reales a nivel global es que los pobres coman basura, que los pobres se conviertan en diabéticos, que coman comida chatarra. El hecho de no tener acceso a la carne es no tener acceso a proteínas, de la misma manera que se vuelve imposible el acceso a las verduras, a las frutas, a partir de la especulación y del alza sistemática de los precios. Por eso es clave en esta disputa en la que estamos que el gobierno haga eje en el control de los precios y en que sea accesible la canasta alimentaria para el conjunto de los argentinos. Estamos hablando con Ricardo Foster, filósofo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y asesor residencial y aquí Ricardo, Julián Denaro, nuestro economista, quiere hacer una pregunta. Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, justamente la pregunta viene en relación a lo que mencionaste que es la renta agraria y diferencial, esta diferencia de costos tan grande que existe gracias a la variedad de las bondades de nuestros climas y nuestros suelos que generan una riqueza extraordinaria en términos de costos internacionales. Eso en realidad debería servir para financiar la industrialización, el desarrollo, la distribución del ingreso no sólo por la producción de nuestra pampa húmeda sino también agregarle la pampa azul, ¿no? Pero justamente este problema que nosotros lo vimos tan inmediato cuando ganó Macri que quitó las retenciones y devaluó y se duplicó inmediatamente el precio de la comida justamente por esos dos motivos. Nosotros deberíamos a través de alguna plataforma mediática comunicacional explicar mejor qué significa, ¿no? Ahí porque tenemos mucha gente que bueno que escucha y dice hay retenciones son malos son muchos impuestos y que el Estado tal vez la cuestión mediática es estratégica para ganar un cierto poder político en una buena parte de la población que no entiende bien esto. No sé, se me ocurre que quería consultar un poquitito eso con vistas a que en realidad entiendo yo que esta renta agraria diferencial manejada por el Estado serviría para financiar industrialización, desarrollo y distribución del ingreso. Del mismo modo que hizo Perón cuando nacionalizó, estatizó el Banco Central y los depósitos bancarios en el 46, ¿no? Para que el caudal de ahorro del pueblo argentino en vez de financiar la banca transnacional sea manejado por el Estado, ¿no? Sí, a ver, cada época tiene sus desafíos tiene sus posibilidades de avanzar frente a esos desafíos. Nosotros hoy sabemos que hay que hacer algo con la exportación agropecuaria que se da una coyuntura que no se esperaba sobre todo atravesando la pandemia que los precios internacionales subiesen como están subiendo. Esto se debe en gran medida a la velocidad con la que China se recupera del año 2020. Entonces, hoy tenemos esa posibilidad. Es una posibilidad complicada, compleja, porque la Argentina necesita comenzar a cambiar su matriz productiva porque depender de los precios internacionales de las commodities es siempre jugar con fuego porque hoy pueden subir y eso tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas como explicé hace un rato, pero también mañana pueden derrumbarse y el impacto sobre la vida social también es inmenso. Por lo tanto, hay que buscar cambiar esa dependencia de alguna manera que la economía argentina, que la necesidad de reservas del Banco Central tiene de las exportaciones sobre todo primarias. Las exportaciones deberían tener valor agregado, deberían tener una clara expresión de un despliegue industrial, tecnológico, y hay que ir hacia eso. Para ir hacia eso, hoy necesitamos, como vos bien decís, tomar una parte de esa renta para aborcarla a procesos de industrialización, de sustitución de importaciones, pero también tenemos que pensar en el cambio de la matriz productiva en términos agrarios, porque que avance la frontera, sobre todo de la soja con la siembra directa, tiene consecuencias ambientales, tiene consecuencias poblacionales, porque, lo sabemos, las tecnologías de la siembra directa, hoy prácticamente no necesitan trabajadores, es un trabajador para manejar la estructura tecnológica y hacer prácticamente todo el trabajo, con lo que va generando una expulsión de las familias campesinas de las zonas agrícolas, y van a engrosar los cinturones de miseria de las grandes ciudades, de la Gran Resistencia, de Gran Rosario, de Gran Mendoza, Gran Córdoba, Gran Buenos Aires. Entonces, hay que fortalecer la pequeña producción agrícola, la agricultura ligada también a proyectos ambientales y ecológicos, a tratar de ir dejando de lado la matriz de los agrotóxicos, eso también es importante, por eso, cuando crecen los precios internacionales, por ejemplo, de la soja, la tendencia inmediata es aumentar la producción de soja, aumentar las áreas sembradas, y el gobierno pasa a depender más de esas exportaciones. Entonces, yo creo que hay que tratar en esta etapa de ir avanzando sobre un cambio en la matriz productiva. No es fácil, es un momento extremadamente complicado, estamos atravesando de un modo muy inquietante una pandemia que nos pega muy fuerte, que produce una conmoción estructural, no solo en la vida argentina, sino en la vida global global de casi todas las sociedades y países. Eso significa que también en la salida de la pandemia habrá nuevos desafíos, nuevas búsquedas, tendremos que repensar muchas cosas, entre ellas, cuál es el modo de la producción, por ejemplo, qué hacer con la industrialización de la vida animal, con la deforestación creciente, digo todo esto porque hoy está en la discusión y lo vemos en las expresiones de muchos movimientos juveniles que hoy en países como Colombia o como Chile que están produciendo fenómenos muy importantes introducen en la disputa política, en la disputa cultural, la dimensión también ambiental como introducen también la dimensión del género, la experiencia del feminismo, etcétera, etcétera. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos conversando? Mucho tiene que ver porque estamos llegando a un límite, la pandemia puso en evidencia que se agotó un modelo productivo, se agotó un capitalismo que ha venido depredando aquello que no se puede renovar en nuestro planeta y el planeta tierra es nuestra única casa, por lo tanto deberíamos aprender de esta experiencia pandémica para tratar de imaginar otro horizonte y la Argentina tiene condiciones para proyectar políticas de cuidado ambiental junto con sustitución de una matriz energética que está en el corazón del calentamiento global y de la contaminación por lo tanto hay que encontrarle la vuelta para ir generando una confluencia entre desarrollos tecnológicos industriales nuevas formas de producción agrícola y una política de distribución de ingresos eso requiere un estado fuerte y eso va a generar inexorablemente lo que está sucediendo ahora disputas con los sectores de poder que no quieren de ninguna manera que se vaya hacia ese otro modelo de organización de la sociedad la verdad que muy interesante da para seguir todo el programa así que Ricardo Foster lo vamos a volver a llamar gracias por tan buena entrevista y tenemos muchas cosas más para preguntarle las medidas sanitarias la oposición ¿no? es muy rico todo lo que usted nos plantea pero bueno lo vamos a volver a llamar y si está dispuesto volvemos a entrevistarlo muchísimas gracias mucho gusto un abrazo un abrazo por favor